¿Qué tal gente? ¿Cómo estás? Yo soy por si feriándolo Melanie Baby Vamos a reaccionar a Palomo de uno y de todos los modos A ver Un poquito de agua Estoy adicto Oye, escucha bonita Tiene buena melodía Me recordó a la melodía Se enamora a mí Sí, ajá Cada vez que estoy contigo Se me nubla la cabeza Estoy ansioso Detenerte toda entera Ese brillo en tu mirada Me sacude la tristeza Eres hermosa Más por dentro que por fuera Te quiero pedir una cosa Deseo que seas mi esposa Porque te amo Más allá de todo De uno y de todos los modos Me la perdiste No vi a ver si No, fue que estaba... Cuando pase por atrás te estaba molestando No vi, oye De uno y de todos los modos De uno y de todos los modos Me perdiste De uno y de todos los modos No es más fácil Creí que si me ibas a hablar hay que verses A ver si tiene, es parecida Yo creo que es muy parecida A veces es lluvioso Pero sabes, no me importa Porque te amo De uno y de todos los modos Cada día que amanece De rodillas pido a Dios que tú me quieras Haz por dentro que por fuera Te quiero pedir una cosa Deseo que seas mi esposa Porque te amo Más allá de todo De uno y de todos los modos Y te respiro En cada uno de los modos Porque te amo De uno y de todos los modos ¿Qué te parece? Tiene como que sonidos de bachatita Con cumbia Con un bolerito puede ser De uno y de todos los modos Acaba con ese corde, mira Acaba con el de a mi manera Pero el resto es de sabor a mí Pero es como que es una mezcla De esas dos creo Ya, está bien Pero sí, no es cierto Tregua, tregua Sí Oye, estuvo bonita la canción Estuvo linda Así que nada gente Seguimos en vídeo pendientes ¡Gracias!